Podemos decir que sin exageración Era algo extraordinario La enfermera que cuidaba al bueno de don Javier Sexagenario El abuelo que enfrentaba Con un resquemor Perspectivas eternas En lugar de rezar miraba con fervor Sus magníficas piernas Para siempre esta vez Dijo me voy a echar en brazos de morfeo Ya no te veré más No me puedes negar Mi último deseo Con un hilo de bono El enfermo expresó Su voluntad postrera No diremos cual fue Solo que ya accedió Bravo por la enfermera Bravo por la enfermera Bravo por la enfermera Vístete de monjita corazón Que estoy malito Y fue al desabrocharse Ella el quinto botón De los seis de la bata Que por la enfermedad O bien por la emoción Estiró la pata Pero lo grave estuvo En que estiró algo más Y un algo tan notorio Que los deudos al verlo Exclamaron jamás 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 iremos al Delorio Y al entierro Tampoco Porque al atagú No habrá quien le eche el cierre Irse a morir Así En plena senectud Y el craer RQR Nadie Fue al funeral Nadie Nadie Llevó una flor Nadie Fue al cementerio Y hasta escandalizó Al mismo enterrador Que dijo Esto no es serio Y al pobre don Javier Lo enterraron muy mal Entreabierta la caja La muerte lo abrazaba De un modo especial Lo que tampoco es pajar P desire Lo que tampoco es pajar ¡Gracias!